Es noticia La concejal del municipio maneiro del estado Nueva Esparta, Isabel Ávila, se refirió a la crisis que vive la entidad debido al cierre del turismo por la cuarentena radicalizada e impulsada por Maduro. Creo que para nadie es un secreto que Nueva Esparta por años ha solicitado un régimen especial que le permita como condición de insularidad avanzar tanto económicamente como socialmente. Hoy vemos que la entidad insular ya no tiene puerto libre, que está en un colapso total por la pandemia y que aún así pretenden tratar como una entidad más que no depende del turismo y otras sub-economías que apoyan con esta. Hoy el conglomerado comercial en su mayoría rechaza las políticas improvisadas en cuanto al tema de la flexibilización ya que atenta con años de trabajo, con años de construcción y contra una masa laboral que sabe del momento que vivimos y quiere cuidarse y que necesita trabajar. Sin duda como ciudadanos debemos cuidarnos acatando las normas de desiguridad pero es el estado también quien debe garantizar los esfuerzos para poder buscar una salida viable que permita la fluidez económica en nuestro estado. El COVID no es un juego pero tampoco debe ser un tema al cual achacarle la política. También las familias de los sectores empresariales tienen familia, también tienen trabajadores que a diario buscan el sustento para su hogar. Debemos buscar la manera que el empresario privado nacional tenga a la disposición obviamente atacando todas las medidas de bioseguridad. Nos hacemos una interrogante en este momento, seguro el ciudadano común en su mayoría también y es el que está jugando el gobierno tapando la pandemia con el hambre. Ávila puntualizó que el esquema de cuarentena en la entidad debilita la economía por lo tanto enfatizó en la necesidad de impulsar un régimen especial para subsanar la crisis y así ayudar al empresario. Es noticia Sí Que Que Gracias.